Anoche en la madrugada, alrededor de las 2.55 más o menos, nos han avisado de un incendio de un vehículo dentro de un garage en la calle Alberti y Matorra. También una sola dotación bastó para controlar el siniestro. ¿Qué parte del vehículo fue afectada? Era un vehículo tipo camioneta, en la caja tenía algunos elementos y bueno, se afectaron los elementos que estaban en la caja y parte de la cabina de la camioneta. No, no, no se, en la casa no agarró, ¿no? Era un momento en el garage y bueno, tampoco hubo lesionado en esto.